Música Tras recibir el diagnóstico de cáncer de matriz, Damaris Alejandra emprendió un negocio de venta de manualidades que ayudarán a cubrir el gasto de su cirugía. En la última semana de julio, los médicos le dieron la noticia sobre otra enfermedad que afecta su calidad de vida al presentar desajustes en la hormona de la tiroides. Damaris, de 29 años de edad, tomó un curso de emprendimiento en la UDEM de forma virtual y decidió vender productos que ella misma elabora. Se llama Creaciones Alexa, son manualidades hechas con productos reutilizados, la mayoría cartón, latas, botes, papel, listón, telas, lo que se pueda reciclar. Sus hijos Paul e Isaí, de 7 y 3 años respectivamente, son la fuerza que motiva a Damaris para continuar luchando contra el cáncer de matriz. Sí ha sido muy complicado, pero pues trato de ver lo positivo a todo esto, bueno, sean oportunidades como estas de poder sacar la creatividad que uno tiene para salir adelante, entonces pues es lo que estoy tratando de hacer como un recurso económico, por si un día me dices, ¿sabes qué? Es que ya no puedes hacer esto, aquello, lo otro, digo, Dios quiera, no lleguemos a ese punto, pero sí es algo complicado. Además, hace tres años fue diagnosticada con trombosis, lo que le provoca dolor en huesos y espalda. Los síntomas de sus enfermedades le impiden trabajar toda la semana y solamente dedica dos días a realizar trabajo doméstico. Nunca pensé que fuera a llegar como me ha llegado hasta ahorita. Me da mucha pena tener que pedir ayuda de esta manera porque si ustedes me ven no me veo como una persona que está enferma de todas las cosas que están pasando ahorita, pero así hay muchas personas, no soy la única. Y como les digo, agradezco estar en mi casa y no estar en un hospital, dependiendo de una máquina, entonces la ayuda que ustedes me quieran dar será muy bien recibida. Lo que sea, Dios es el que sabe por qué me manda todas estas pruebas. Damaris organizó una rifa de una escultura que se realizará el próximo 15 de agosto. Además, recibe apoyo económico en la cuenta Saldazo de Oxxo al número 4766-8417-4024-2394. Si usted desea apoyar a Damaris a salir adelante junto a sus hijos y lograr la meta para enfrentar el cáncer, puede comprar sus productos en la página de Facebook Creaciones Alexa, donde podrá encontrar dulceros, centros de mesa y arreglos para cumpleaños. Con imágenes de Santi Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28. ¡Gracias!